Te gusta la parranda Me gustan las morenas porque saben querer Y una que otra rubia que sepa corresponder Me gustan chaparritas para darles vueltecitas También esas gorditas que bailan apretaditas Me gusta el taconazo de puro corazón Me gusta el bajo sexto, el acordeón y el saxofón Buena la tequila para apenas olvidar Lo malo es que la cruda casi te quiere matar Paso por la calle, oigo la gente hablar Ahí va el muchacho alegre y con gusto empezó a cantar Me gusta la parranda Me gusta el vacilón Me gustan las copitas de tequila con limón Me gustan las morenas porque saben querer Y una que otra rubia que sepa corresponder Me gustan chaparritas para darles vueltecitas También esas gorditas que bailan apretaditas Me gusta el taconazo de puro corazón Me gusta el bajo sexto, el acordeón y el saxofón Buena la tequila para apenas olvidar Lo malo es que la cruda casi te quiere matar Paso por la calle, oigo la gente hablar Ahí va el muchacho alegre y con gusto empezó a cantar Paso por la calle, oigo la gente止ó a cantar